Lira, ¿nos vamos a casa? ¿Eh? ¿Vamos a conocer a tu nueva familia? ¿Eh, chiquitina? ¡Vámonos! Hola, amigos. Bueno, en este vídeo os vamos a presentar a un nuevo miembro de la familia. Una lorita, una guacamaya aracloróptera que se llama Lira. Twist todavía no se ha acercado a ella porque quiero que se vayan acostumbrando poco a poco. Pero bueno, os quiero poner algunas de las primeras imágenes de Lira. Es muy chiquitita, tiene dos meses y medio. Y bueno, esperemos que Twist y ella se acaben haciendo amigos. ¿A qué sí, pequeño? Bueno, pues he puesto a Twist aquí en esta percha, a una distancia prudencial de Lira, que está aquí. Y con la intención de que se vayan viendo poco a poco y poco a poco les iré acercando. Lira, saluda. Lira pasa mucho tiempo arreglándose las plumitas porque como le están saliendo los cañones, tiene que quitarse los plastiquillos esos. Y ahí está, a tus saldos, ¿eh? Lira tiene un defecto en el pico, como veis, lo tiene un poco torcidito. Se llama pico de tijera. Y bueno, por ahora no le ocasiona ninguna dificultad. Le he puesto en la jaula un bebedero de los de pitorro, que son los que me gustan, para que vaya aprendiendo a usarlo. Y como veis, pues bueno, se pone a jugar con él y lo hace bastante bien. Alguna gotilla le cae. Mirad, le he puesto a Lira unos juguetitos. Y se ha puesto a jugar con ellos rápidamente. Y pasa por el 7. Veréis que le he puesto a Lira unas perchas muy bajitas en la jaula, porque ya todavía no sabe sostenerse en un palo. Entonces, se las he puesto ahí abajo para que poco a poco se vaya subiendo, como veis. Ella lo va intentando, sube una pata, se agarra con el pico, va leteando. Y poco a poco se va haciendo con su entorno. Como veis, todavía le quedan por salir bastantes plumas. Y poco a poco se va haciendo con su entorno. Y poco a poco. Pouco de Karen. Y poco a poco. Y poco a poco. Y poco. ¡Gracias! Quiero aprovechar este momento para saludar a mis niñas, Rocío y Eva, que no están estos días en casa y se están perdiendo los primeros días de Lira. Entonces este vídeo es dedicado especialmente para ellas, para que vean cómo es. Y también quiero aprovechar para saludar a Daphne Alejandra, de México, que me ha pedido que la salude en un vídeo y es una de mis suscriptoras. Muchísimas gracias a ella y a todos vosotros por seguirme. ¡Venga, chiquitina! ¡Venga, pequeña! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, gracias, cariño! Es la primera vez que me dices. ¿Vas a salir cantando en YouTube, que lo sepas? ¡Eh, escucha nada! ¡Qué mala persona! ¡Muy bien, pequeña! ¡Muy bien! Lira, ¿has conseguido subirte a la percha? ¡Chiquitina! ¿Y cómo has aprendido tú eso, solita? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tía Mayor, qué guay! Hola, amigos, bueno, pues como Lira es muy chiquitita, obviamente todavía no come sola, come papilla. Tres veces al día. Os voy a enseñar cómo la come. Os voy a enseñar cómo la come. ¡Muy bien, qué guay! ¡Muy bien, qué guay! ¡Muy bien, qué guay! ¡Muy bien! ¡Muy bien, qué guay! Bueno, la papilla es una mezcla que viene ya preparada. Son unos polvos que se mezclan con agua caliente, bueno, caliente, a una temperatura adecuada para ellos y que se les da, pues como veis, con jeringuilla. Ella la toma muy bien, que es muy fácil dársela. Se toma normalmente como unos 120 mililitros, tres veces al día. Ella acumula la papilla aquí en el buche, ahora os enseñaré. Bueno, pues, si la veis, ahora esto lo tiene lleno, esto es el buche y entonces se lleva vaciando poco a poco. Está lleno, está lleno. Vamos a descansar. Como ella todavía no sabe hacer la percha, pues tengo que cogerla así para llevarla a su sitio. ¡Muy bien, chiquitina! Bueno, pero como veis, ya se va agarrando cada vez mejor a los dedos. Bueno, mirad qué rápido aprende Lira, que ya se está consiguiendo subir por los barrotes de la jaula, ayudada por el pico. ¡Muy bien, pequeña! ¡Muy bien! Veréis que le he puesto ahí una barrita de semillas, de esas de periquito. O sea, la he puesto para que vaya probando texturas. Aunque no se debe dar demasiadas semillas, cuando son pequeñitos, pues si necesitan más grasa, y además así, pues va aprendiendo a probar diferentes cosas. Y veis el sustrato que tiene puesto en la jaula. Es un sustrato hecho de maíz, que si se come alguno, pues no le pasa nada. Es importante poner un sustrato que sea inocuo, por si acaso tragan algo. Bueno, una de las cosas que más me cuesta con twist es que se deje tocar, que se deje poner el arnés, etc. Entonces, con Lira, que es todavía un bebé, quiero aprovechar para desde muy prontito que se acostumbre a que se la maneje, a ponerle el arnés, etc. Entonces, bueno, voy a probar a ver qué tal se me da ponerle el arnés. Es la primera vez que lo hago con ella. Supongo que no le asustará, porque todavía es muy chiquitilla. Pero quiero que se vaya acostumbrando a la sensación de tenerlo puesto y que luego no sea traumático para ella. Bueno, pues como veis, nada que ver con lo que me cuesta ponerse no a mi pollito verde. Señorita Escarlata, qué buena está usted con su arnés. Mira. Enseñalo. Enseñalo, lo guapa que estás. Mira, como veis, es un amor el bicho. Vamos a quitárselo. Y pretendo, pues eso, ponérselo y quitárselo todos los días para que se acostumbre. Luego, cuando ya empiece a comer sólido, pues se lo pondré, le daré unos premios para que siempre lo asocie con algo bueno. Y cuando ya pueda y aprenda a estar erguida en la mano, pues la sacaré con el arnés puesto para que también lo asocie a salir al exterior. Muy bien, enana. No me lo muerdas. Muy bien, pequeña. Bueno, pues ahí la tenéis. Una delinita verde. Y roja. No robo. Vamos a ver. Si conseguimos que te poses aquí un poquito. Un poquito. Así. Este dedo va a pasar el suelo. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a moverte aquí para que te vean bien. ¡Ay! Bueno, como veis tengo un montón de perchitas de estas hechas con con restos de poda por mi marido que es súper apañado. Y como veis pues son muy útiles para ir enseñando a Alvira que se pose en ramas. Bueno, viene de visita pop. Dile hola. También quería salir en el video. También quería salir. Hola amigos. Bueno, pues aquí tenéis a Twist y a Alvira. Voy a el método que quiero seguir para que se vayan acostumbrando el uno al otro es irlos acercando poco a poco sin que estén en el mismo espacio. Como veis tengo a Alvira en la jaula interior de Twist porque Twist ahora está durmiendo en el voladero de fuera y cuando está dentro de casa está en alguna percha. Entonces todavía no les he metido juntos sin ninguna jaula. Mi intención es irlos acercando poco a poco y que se vayan acostumbrando. Lo que voy a hacer ahora es entrenar un poquito con Twist para que vea que cerca de ella pasan cosas que le gustan como recibir premios por entrenar. voy a hacer algunos de los trucos más fáciles que él sabe hacer para que le sea fácil ganarse los premios y bueno a ver cómo reacciona y poco a poco irle acercando la percha a la jaula de ella. Él mira con un poquito de sospecha porque claro esa es su jaula y ve que ella está allí pero por ahora no ha hecho nada raro ni se ha acercado ni ha ido volando a su jaula ni la ha intentado defender ni nada. Venga Twist Vamos a hacer un poquito de entrenamiento pequeño Muy bien Le estoy dando trocitos de almendra muchos me preguntáis qué premio le doy son láminas finitas de almendra para que tampoco coma demasiada grasa y no tarde mucho en comerlas Muy bien pequeño Tocando Venga estirate Muy bien chiquitín Esto que estoy haciendo se llama target training o seguir un target o un objetivo y es muy es una herramienta estupenda para guiar a un pájaro a donde tú quieres que vaya Saluda Muy bien Muy bien campeón Otro saludo Muy bien Bueno pues ahora un poquito más difícil Vamos a acercarnos un poco un poco salido ahí Muy bien Muy bien Muy bien Un giro Muy bien Gordi Muy bien pequeño A ver otro giro Muy bien nena Uy se nos ha caído perdón Muy bien chiquitín Ahora me chocas Muy bien No, no si no me chocas Bien Me chocas la otra Muy bien A ver vamos a acercar otro poquito Toca Muy bien Toca Muy bien Mi intención es que se vaya acercando poco a poco a la jaula y a ella Muy bien Muy bien Muy bien chiquitín Gira 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 ese giro ha sido un poco el chen no tiene premio Gira Ahora sí Muy bien Muy bien enano Vamos a terminar con un saludo Saluda Saluda bien Muy bien Bueno pues ya voy a terminar con esta sesión de entrenamiento lo quiero mantener cortito para que no se ponga nervioso Sube pequeño Bueno pues espero que os haya gustado este vídeo de Lira os seguiré poniendo más vídeos de ella para mostraros su evolución y también algún otro de twist y las cosas que seguimos entrenando con él ¿vale? Y adiós twist adiós hasta pronto ¡Gracias!